Hey, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a analizar a una de las cartas Team of the Season que más ilusión me generan, que es este Virgil van Dijk. Los que me conozcan de temporadas anteriores saben que soy muy muy fan de las cartas de Virgilio, porque es un jugador que defiende prácticamente solo. No ocupas hacer demasiadas cosas para quitar balón con este van Dijk. ¿Qué nos ofrece este jugador? Tenemos un 93 de estatura, que es una presencia física asquerosisísima para este van Dijk. Work Rates medio medio, vamos a ver qué tanto afectan con este jugador, con 3 estrellas de pierna débil y 2 estrellas de filigranas. Y estadísticamente, ¿dónde destaca este van Dijk? Defensivamente es prácticamente perfecto, tenemos doble 99 en percepción defensiva y en entradas, 97 de intercepción es brutal para este van Dijk. Y lo mismo se puede decir del combo de reacciones y compostura, 98 y 99 respectivamente para este Virgil van Dijk. El ritmo es disparejo, hay que ponerlo a prueba definitivamente, tenemos 78 y 95 de aceleración y velocidad de sprint respectivamente. Una muy buena salida de balón, 97 casi perfecto de pase largo y 89 de pase corto. Y por último en el lado físico, igual, prácticamente perfecto este van Dijk. La única razón por la cual su stat no es de 97 es por la stamina, que es de 80, que sigue siendo muy decente. 99 en salto y fuerza y 96 de agresividad. Por último, en cuanto a los rasgos para este van Dijk, tenemos liderazgo, pase largo y cabezazo potente. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Virgil van Dijk Team of the Season de 96 se puede llegar a convertir en el mejor central de FIFA 22. Y bueno gente, ¿qué opino de este Virgil van Dijk Team of the Season de 96? Un central que a mí ya me urgía que saliera. La temporada pasada fue uno de mis centrales favoritos con su versión Team of the Year. Y es un central que siempre tiene algo, físicamente y defensivamente es prácticamente insuperable. Van Dijk es muy muy destacado lo que ofrece en estos dos sentidos desde hace muchos FIFA. Y en esta temporada puedo decir que en ese combo físico y defensivo es el mejor del juego. No hay nadie que supere a Van Dijk en la sumatoria de estos dos factores. Tienes animaciones defensivas asquerosísimas con Van Dijk, tienes muchísimo imán, es un central que es súper súper automático también. La fisicalidad, la presencia física, la fuerza, la agresividad, un juego aéreo perfecto con este Van Dijk. Es el mejor en estos dos sentidos. ¿Es suficiente para que sea el mejor del juego? Yo creo que para ser el mejor indiscutible no lo sé, estoy confundido con este Van Dijk. Siento que es un central que hay que saber utilizar porque el tema de la aceleración, en mi opinión, se le notan a este Van Dijk y se le notan más de lo que me hubiera gustado. No es un central lento, el ritmo es muy bueno en líneas generales y vas a llegar a la gran mayoría de jugadas en carrera con este Van Dijk. Pero les mentiría si les digo que se siente igual de rápido que un Rubén Díaz, Totz o Totti. Les mentiría si les digo que se siente más rápido o igual de rápido que Varane, Maldini o Marquinhos. Que son centrales que tienen el ritmo más parejo que este Van Dijk. Incluso comparándolo con un central que tenga ritmo muy disparejo como Laporte. Puedo decir que sí encuentro una diferencia más o menos clara en cómo se sienten estos dos centrales en carrera larga. No me malinterpreten. Para mí este Van Dijk mínimo es top 3 centrales del juego. Yo lo pongo en un empate con Maldini Moments. Es muy bueno Van Dijk en lo defensivo y en lo físico. Solamente que me hubiera gustado que se sintiera un poquitito más rápido. Que al menos EA hubiera hecho un boost un poquito más parejo. Como el que se vio con Minx, el Food Captance en su momento. Que era una carta que sus versiones anteriores tenían un ritmo muy disparejo. Este es un Fradato. Y en la versión Food Captance el ritmo es casi parejo. Me hubiera gustado mucho ver este tratamiento con Van Dijk. Porque si se le hubiera dado este tratamiento con este 87 ritmo. Definitivamente sería el mejor central del juego. Hablando de algunos otros adicionales que puede tener este Van Dijk. O algunos otros temas. Aparte del ritmo, del tema defensivo y físico. Vamos a mencionar el regate. El regate no es malo para el perfil físico que tiene. No es un jugador que sea excesivamente tosco. Es obviamente más pesado que ciertos centrales como Timber, Marquinhos. Obviamente vean el perfil físico que tiene este Van Dijk. Es un maldito animal. Pero no es un central que sea muy malo en el regate. Yo diría que está dentro de lo que uno espera. De una carta con este perfil físico. Con estos stats de regate que tiene Van Dijk. Las reacciones y compostura son algo muy muy importante. Muy importante, perdón. Con esta carta. Que es creo que de los mejores del juego en estos dos sentidos. Obviamente está muy bien este Van Dijk en este sentido. La salida de balón. Si bien estadísticamente no está al nivel de la salida de un Rubén Díaz. Yo les puedo decir que la salida de este Van Dijk es perfecta. Sobre todo porque muchos de ustedes lo van a utilizar con un estilo de química de cazador. Yo personalmente lo voy a utilizar con sombra para llevar esos defensivos al límite absoluto. Pero no tiene nada de malo si ustedes quieren usarlo con catalizador. Porque tiene stats defensivos prácticamente perfectos. Y creo que con el estilo de química que en el que lo probé fue catalizador. Y es una salida brutal para este Van Dijk. También el pase largo. Los cambios de juego. Muy ricos con este jugador. Y sí, no sé qué más decir con este Virgil. Si lo tienes sin trans, obviamente lo tienes que usar. Yo creo que es top 2, top 3. Ahí no me termino de decir entre Maldini, Moments y Van Dijk. La razón por la cual yo no le doy el 1 absoluto, el número 1. Es porque Marquinhos va a ser más solvente en más escenarios que Van Dijk. Van Dijk en escenario de repliegue es el mejor central del juego. En escenario de repliegue donde tienes tus dos líneas de 4. O tu línea de 4 más 2 MCDs. Que el jugador este, que tu rival está transicionando lento. Y que de repente manda un pase al área, este Van Dijk va a ser el que más bola va a quitar. Ya sea por la fisicalidad o por las invasiones de todo el juego. Sin ningún tipo de duda se los puedo garantizar. El problema es que Marquinhos está muy cerca de Van Dijk en ese tipo de contexto. Y en el contexto de triangulazos, en el contexto de carrera larga o aceleración en espacio corto. Marquinhos es claramente superior a Van Dijk. Entonces, ahí está el problema por el cual yo no me animo a decir que es el mejor del juego. Aunque sí es uno de los mejores. Y el calidad-precio de este Van Dijk no me parece tan malo, honestamente. Siendo la carta que es, siendo la Premier con los links de Liverpool que tiene. Si estás entre un Maldini y un Van Dijk, yo calidad-precio me decanto mucho más por Virgil Van Dijk. Y está un poco de más decir que si te llegas a salir intranscible en rojitos o recompensas. Es una W gigantesca. Y bueno gente, conclusiones finales de este Virgil Van Dijk Team of the Season de 96. Ahora sí, como diría Fra Filter, es el mejor defensa defendiendo. Yo sé que puede dar risa que diga eso porque es algo un poco obvio. Pero tiene sentido lo que dijo Fra en su momento con Maldini. En tema meramente defensivo, Maldini en su momento era el mejor. Y ahora lo que yo digo con este Van Dijk es que físicamente y defensivamente es el mejor central del juego. No hay ningún tipo de discusión. No acepto ningún tipo de discusión con este Van Dijk. Es una salvajada lo que defiende el imán que tiene, las animaciones, las intercepciones. Es un jugador muy automático y físicamente ni se diga. Es obsceno un central de 1.93 con este tipo de cuerpo, con este salto, con esa agresividad, con esa fuerza que son perfectos. Y que aparte se trasladan bien a la cancha. Ahora, ¿esto lo convierte en el mejor central del juego? A mí no me parece muy fácil decir que sí. Yo diría que no. Y la razón por la cual digo que no es Marquinhos Totti. Yo sí pongo a Van Dijk en un empate con Maldini. Maldini tiene mejor ritmo que Van Dijk y se le nota mejor, claramente. Pero Van Dijk es mucho mejor físicamente. Pero la razón por la cual sí me decanto más por un Marquinhos es porque Marquinhos, a pesar de que no es tan bueno como este Van Dijk físicamente sobre todo, sigue siendo un rendimiento muy cercano porque Marquinhos Totti es Dios, de verdad es Jesucristo. Y Marquinhos tiene la ventaja de que en carrera larga y aceleración, espacio y corto, va a ser claramente mejor que Van Dijk. Repito, Van Dijk sí va a llegar a la gran mayoría de jugadas, pero sí estás atento. Si no estás muy atento y el rival te aprovecha un triangulazo o un speed boost con el E1, por ejemplo, y tú no estás pendiente, te va a castigar con este Van Dijk y te va a costar más trabajo que con un Marquinhos, definitivamente. Y eso se lo está diciendo un fanboy de Van Dijk. Yo Van Dijk, ya saben, me metí en problemas horribles en el momento de la review de Ramos Endofanera por cromar tanto a Virgil Van Dijk. De igual manera, top 2, top 3 centrales del juego sin dudas, rendimiento de 98, es muy muy bueno este Van Dijk. Y si te salió, definitivamente es una W gigantesca. Y curiosamente el calidad precio me parece decente con este Van Dijk porque definitivamente obtienes lo que pagas por este jugador. Es un central de mucha, mucha, muchísima calidad, top 2, top 3 del juego por 650, 700k. O sea, gente, está muy bien. La verdad es que está muy muy bien para este Virgilio. Hablando de los apartados individuales de este Virgil Van Dijk, 3 puntos de 10. El tema defensivo y físico es un 10 indiscutible. Es el mejor 10 que puedo dar o puedo darle a un central en este momento al menos. Quién sabe que vaya a sacar EA en un futuro, pero en este momento es brutal. Es el mejor del juego en estos dos sentidos. La salida de balón es un 10. Entonces, no solamente con el estilo de química de catalizador, estoy seguro que con sombra también va a ser un jugador con una salida de balón tremenda. El regate es un 7 muy bueno para el perfil físico del jugador, pero no le puedo poner un 8. O sea, no es un central que diga, uy, si es bien digerible la movilidad. No está mal, eh, para lo que mide. Solamente, pues bueno, mide unos 93. ¿Qué quieren que haga? Y en el ritmo le pongo un 9 que no es el mejor 9, la verdad. Sí llega a las jugadas. O sea, no es un jugador lento. Y no quiero que malinterpreten eso como lo han hecho en algunas reviews, algunos de ustedes que en los videos no es lento. Pero no es el mejor 87 de ritmo. Me gusta mucho más el 87 de ritmo de Rubén Díaz. Me gusta mucho más el 88 de ritmo de Varane. Me gusta claramente más el ritmo de Don Maldini. E incluso el 85 de ritmo de Don Rubén Díaz me gustó más con sombra que el 87 de ritmo de Esteban Dijk. Con un estilo de química de sombra. ¿Llegas a las jugadas? Sí, pero tienes que estar muy alerta. Porque si no estás tan alerta, va a haber jugadas donde te cueste un poquito más llegar. La mejor manera de describir a este Virgil van Dijk Team of the Season de 96 es que es el mejor central del juego en tema defensivo y físico, en mi opinión. Sin ningún tipo de duda. Aunque tiene el detalle del ritmo. La aceleración sí le pega un poco a Esteban Dijk, en mi opinión. Y eso hace que para mí no sea el mejor indiscutible del juego porque Marquinhos es más flexible en más escenarios que Esteban Dijk. Si lo tienes, es top 2, top 3 del juego sin duda. Si lo tienes intransferible, obligatorio usarlo de titular. Tengas la central que tengas. Si pensás comprarlo, honestamente, 650, 700k por uno de los dos o tres mejores centrales del juego. Me parece un precio muy, muy bueno. Si les gustó este, no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, esta va a ser la última review del día de hoy. Se vienen más, no se preocupen. Falta Sonaldo, falta Mané, falta Salah, falta Cancelo y falta Kevin De Bruyne. Si no me equivoco, se me puede escapar algún otro por ahí. Así que pendientes el día de mañana que se vienen más videos. Y también les recuerdo que hay directos en Twitch a las 6 de la tarde hora México. Los he visto forma parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales y de las redes sociales de Essentials. Y en la descripción de este video. Por el video, eso sería todo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!